El día de San Juan y esas cosas. Ole, qué bonita la noche de San Juan. Oye, vamos a empezar abriendo boca con algo, ¿no? Venga, tú quieras. Hemos hablado de la mandanga. De la mandanguita, ¿no? Venga, vamos, es que si no empieza con eso yo ya, ¿verdad? No puedo seguir la entrevista. Vamos a hacer un poquito la mandanguita, ¿no? Vamos allá, ole. Vamos allá. Vamos allá. Con el aroma del humo que yo también me coloqué. Me dijeron los chavales, ven acá y aplástate. Le pegue a la mandanguita, le pegue a la mandanguita y se acabó mi timidez. Que dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor. Que con la María vaya colocón. Ay, que dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor. Que con la María vaya colocón. En la cochera acabaré. ¿Dónde? En la cochera acabaré. El 9 de julio. Cochera acabaré. Allí te veré. Allí te veré. Dale. Un poquito, por ejemplo, del bamboleo que lo hemos hecho con Lolita. Que es una rumbita muy bonita. Hombre, por favor, por favor. Este sí, mira. Y esa niña tan bonita que se le perdió el pañuelo. Yo quiero prestarle el mío para que baile el bamboleo. Y así se lo pone el moro. Y así los bandoleros. Y así los quitanitos y la persona que yo más quiero. Y así que se lo pone el moro. Y así los bandoleros. Y así los quitanitos y la persona que yo más quiero. Y al ritmo del bamboleo. Yo voy a perder la cabeza de ver bailar a esa niña. Y a esa niña tan traviesa. Y así que se lo pone el moro. Y así los bandoleros. Y así los quitanitos y la persona que yo más quiero. Y así que se lo pone el moro. Y así los bandoleros. Y así los quitanitos y la persona que yo más quiero. Bueno, estábamos hablando antes de aquella primera vez que estaba tu padre delante. Yo no sé si fue un poquito de... Si no es el día de visita, la que tú quieras. Ya, papá. Venga, hacemos lo que quieras. Mira, hacemos... Que lo hemos hecho además, como estamos aquí en Málaga, este lo hemos grabado con Chambao. Que es el carabirubí, que lo hemos hecho en un rígid mucho más atmosférico. Por favor, carabirubí. Aunque sea el estribillito. Yo no sé qué tiene y que cada día tú me gustas más. Bueno, estos son los momentos que el duende y los duendes ya salen por todas partes, ¿no? Como cuando a los gremlins se le echaba agua y se multiplicaban. Javier, muchas gracias. Que me lo he pasado contigo. Yo también. Dilo tú, dile, vamos a Pobrecidad. A Pobrecidad, a Pobrecidad, a Pobrecidad, a Pobrecidad, que nos vamos allá.